¡Eeeeh! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte ¡Samina, mira San Calegua! Porque esto es África ¡Samina, mira! ¡Eeeeh! ¡Waka, waka! ¡Eeeeh! ¡Samina, mira San Calegua! Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Hay que empezar de cero Pirata, que ha bajar, lo mate Tate, no estarás solo Y nos suficientías, tanming un mundo Y nos cuota, caree lo entrando Pero tiene un buen�� Suficientías, que era el tので Ê a ñla 2017, de pueda educación Samina mina, eh eh, huaca huaca, eh eh, Samina mina, saca legua, Anáhuacá Samina mina, eh eh, huaca huaca, eh eh, Samina mina, saca legua, porque esto es África Jango, eh eh, Jango, eh eh, Samina mina, saca legua, Anáhuacá Jango, eh eh, Jango, eh eh, Samina mina, saca legua, Anáhuacá Orques West África Orques West África San Magdalena Vuela, vuela San Magdalena